Mónividente lanza predicción para un cantante grupero y hace otras fuertes revelaciones. Mónividente sigue impactando con sus fuertes predicciones para los famosos, pero en esta ocasión nos dejó boquiabiertos, pues habló sobre el supuesto accidente que sufrirá un cantante del género grupero originario de Sinaloa y cuyo nombre empieza con J o F, pero a pesar de las fuertes lesiones logrará salir adelante y continuar con su carrera en México y Estados Unidos. Por otra parte se atrevió a comentar que Eiza González y Josh Duhamel ya se encuentran planeando boda. Con respecto al tema de la salud de Adela Noriega aseguró que se encuentra totalmente sana y lo único que podría estarle sucediendo es un cambio hormonal o problemas con el sistema nervioso, descartando totalmente el cáncer. Además afirmó que la protagonista del privilegio de amar próximamente volverá a las telenovelas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.